Sí, Fonte, ¿qué tal? Buena mañana para ustedes. Bueno, bien descrito, como decían ustedes, ¿no? Un tema muy importante que implica a nuestro río Paraná, los humedales que tenemos aquí frente a las costas de la ciudad. ¿Y qué pasa con el río, con esta bajante? ¿Qué pasa con la contaminación? ¿Qué pasa precisamente con esos incendios que afortunadamente se están dando en menor medida de lo que venía? Pero que afecta a todo este ecosistema. Y estamos para hablar de eso con Jorge Bartoli, del Paraná No Se Toca. Jorge, ¿qué tal? Hola, buenos días, muchas gracias. Es un tema importantísimo, nuestro lugar natural más grande, el Paraná, los humedales. ¿Qué está pasando con toda esta situación? Y entendemos que también va a haber una marcha para concientizar. Bueno, nosotros nos gustaría resumirlo en una frase. Nosotros pensábamos que estábamos frente a un río infinito y todopoderoso y hoy lo que tenemos frente a nosotros es un gigante vulnerado que no deja de darnos señales de alerta de lo que está pasando en él y en todo el contexto de estos ecosistemas tan complejos y tan ricos. ¿Qué está pasando con la fauna hitícola, por ejemplo, que era también tan rico? ¿Qué pasa por dos lados? Por un lado la bajante y por el otro lado la contaminación. Bueno, el tema de la fauna hitícola es una de las variantes más afectadas. Hoy hay una verdadera crisis en este punto que se ve reflejada, por supuesto, en los factores quizás más vulnerables, además de la fauna hitícola, que es toda la gran cantidad de pescadores, de artesanales que hay a lo largo de toda la cuenca que hoy prácticamente no están logrando su sustento por las condiciones del río y por una modalidad de operatoria que ha sido, digamos, bastante nefasta, ¿no? Lo que pasa es que cuando el principal actor de estos humedales, que es el agua, no está, que es lo que está pasando ahora y que quizás sea la nueva normalidad a la que tengamos enfrente para los próximos años, todos estos problemas salen a la luz, que estuvieron siempre, pero salen a la luz como nunca los vimos. ¿Cómo está cambiando también la parte del humedal? Cuando uno lo recorre ya no es ese humedal sumamente verde con un montón de especies, sino que, bueno, después de las quemas ha quedado diferente. Bueno, ese es un muy buen punto, porque la verdad es que si hay el dato más relevante de la situación actual de los humedales que tenemos frente a nuestra ciudad, el dato más relevante es que no hay datos, ¿no? Hay algunos datos de algún trabajo muy importante que está haciendo la Universidad Nacional de Rosario, pero lo demás lo vemos de manera empírica. Y te doy, por ejemplo, un solo caso, un solo ejemplo de lo más típico, que es la nutria, o mal llamada nutria, que debería llamarse coipo, pero todos lo decimos nutria, que es uno de los animalitos, de los mamíferos más típicos de nuestro ecosistema, y hoy en nuestra zona es prácticamente imposible encontrarlo después de los episodios de la gran bajante de los últimos años y de las quemas. Así que hay una afectación a la biodiversidad muy palpable, desde lo práctico, pero que, bueno, que no está siendo estudiada, y por supuesto, al no tenerla estudiada, tampoco tenemos los elementos como para plantear una remediación de esta situación. Ahora, estamos, porque hace mucho que se habla del río, de los cuidados que hay que tener, ¿se está a tiempo de hacer algo o estamos en un punto sin retorno? Bueno, nosotros creemos que siempre se está a punto de hacer algo. Si lo pensamos desde nuestro pequeño lugar, nosotros podemos decir que no contamos con una ley de humedales que ha tenido sucesivos fracasos en los ámbitos legislativos, pero sí podemos decir que las provincias involucradas en el territorio y hasta los municipios tienen responsabilidad y tienen posibilidad de hacer muchas cosas para proteger estos ecosistemas. Y nosotros, digamos, nosotros hemos hecho de la educación ambientar una bandera en todos estos años. Y tenemos un lema que dice, son dos palabritas que dice que todo suma. Toda pequeña acción suma. Toda pequeña acción de concientización, toda pequeña acción de protección y de difusión suma. Siempre se puede hacer algo. O sea, cada una de las personas que está viendo ahora la nota, si va a venir a disfrutar del verano aquí, bueno, saber que la basura no va cerca del agua, que hay cesto, o sea, desde esas pequeñas acciones hablamos. Bueno, el tema de la basura es un tema muy interesante porque el tema de la basura quizás para la gente que se acerca a la costa del río es la primer problemática que ve, la más visible. La basura cuando empezamos a trabajar el tema de los residuos es una puerta de entrada a la problemática tan compleja. Pero es un muy buen inicio empezar a tomar conciencia por ese lado. ¿Y el tema de la bajante se debe a qué? Digo, más allá de la falta de lluvias. Bueno, el tema de la bajante, a ver, hay una tendencia a comparar el río, lo que está pasando ahora, con las bajantes históricas, por ejemplo, de 1944. Nosotros decimos que no son cosas comparables porque el río no es el mismo, porque la cuenca no es la misma, porque estamos en medio de un complejo cambio climático, muchas veces, digamos, negado, pero que es evidente y que tiene efectos de causas humanas. Puede ser naturales y humanas, pero sin duda hay causas humanas que están afectando esto. Y tenemos una cuenca que ha sido sometida a un enorme cambio de uso del suelo y una gigantesca deforestación en las últimas décadas. No es casualidad de que esté pasando lo que hoy está pasando. La deforestación en Brasil afecta directamente a toda esta pampa húmeda. Sí, la deforestación, por supuesto, pero no solamente en Brasil. La deforestación, digamos, en Paraguay, la deforestación en zonas selváticas de Bolivia. Hoy, por ejemplo, estamos viendo incendios en Bolivia, en Brasil. Todo eso tiene un efecto directo sobre las cuencas de los ríos, por el escurrimiento, por el cambio de uso del suelo y, por supuesto, la gran intervención de represas a lo largo de la cuenca, fundamentalmente en territorio brasilero. Este 27 va a haber una convocatoria. ¿De qué se trata? Bueno, mañana hacemos una convocatoria en las escalinatas del Parque España. Hay muchas organizaciones que estamos trabajando juntos en esto. Y la verdad que, digamos, elegimos un día para darle lo que nosotros denominamos un abrazo al río. Nos vamos un poco de las cuestiones técnicas, de los datos duros y nos vamos a acercar al río para encontrarnos con nosotros, para encontrarnos con el río, para hablar desde los sentimientos, porque, aparte, todo esto implica sentimientos muy profundos para quienes amamos este territorio. Entonces, elegimos ese día, como ya se hizo en el 2020, en un momento de pandemia, en un momento muy crítico. Nosotros esperamos encontrarnos con toda la diversidad de actores que tiene todo esto, una riquísima diversidad de actores que, por supuesto, nos enriquece, enriquece nuestros reclamos, nos enriquece nuestra acción. Nos esperamos para darnos un abrazo y, por supuesto, convocamos a toda la ciudadanía. ¿A qué hora? A las 17 horas en las escalinatas del Parque España. Perfecto. Bueno, la invitación hecha, la idea es debatir, ponerse, bueno, a disposición del río, podría ser, ¿no? Y que escuchen también el área política, de empezar a actuar con acciones específicas. Sí, por supuesto. Es un momento de reclamo donde cada uno llevará su bandera. Es un momento de libre expresión, pero también es un momento de emoción y de compartir estos sentimientos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Natalia, la palabra de Jorge, dando cuenta de lo que será mañana esta convocatoria en la escalinata del Parque España a las 17 horas para hablar de todo lo que estuvimos diciendo, ¿no? La importancia del río, del cuidado, qué está pasando con la bajante, qué está pasando con la fauna, los humedales que son tan importantes en esta zona y que, lamentablemente, en estos últimos años, con los eventos climatológicos que hemos tenido, más la falta de cuidado, falta de política, ha hecho que, bueno, se note un deterioro en lo que se puede, digamos, la bajante a lo mejor no se puede solucionar por parte de cada uno, pero sí cada uno, cuidar desde su lugar al río sería un buen comienzo para empezar a revertir esta situación. Bien. Bien, ahí está, entonces, es importante esta convocatoria, ¿eh? Para defender fundamentalmente lo que es nuestro, lo que son de los rosarinos y que lo padecemos muchísimo. Porque, además, con la bajante se evidencian los daños que le causamos. Me parece que vemos todo eso, ¿no? Feni, es como cuando uno anda en una mala que se notan todas las otras, ¿viste? Exacto, que está todo roto, igual. Cuando tu casa se te rompe una cosa, que a los dos días se te rompe todo lo otro, bueno, es así. A ver, acércate, dale, me gusta. Sigue siendo impactante la imagen del río, ¿eh? Eso es hermoso. Mirá, estamos acercándonos para que vean la cantidad de playa que ha quedado a raíz de esta bajante. Se va a llenar de arena. Como decía recién Jorge, no se trata de una bajante histórica, claro, como en 1944. Esta bajante tiene otro tipo de situación, el río cambió, y realmente esto hasta acá se podía llegar. Incluso hemos conocido el río hasta más arriba. Sin embargo, fíjense, ha quedado una cantidad de playa enorme y este río, el que nosotros lo consideramos uno de los más anchos del mundo, lamentablemente se está adelgazando. Fíjense este espigón que se ve aquí. O sea, hay como una construcción. Por ahí bajaban, claro, fíjense, eso tenía que estar tapado porque por acá bajaban las pequeñas lanchas, los chicos que venían con sus calles, venían con el carrito, con las ruedas, claro, venían y podían bajar directamente al agua. Ahora, eso que estaba tapado está totalmente al aire. Y es lo que también, si uno mira, se va a complicar por el tema de la imagen para el lado de enfrente, también se ve mucha playa del lado de enfrente. Lo que antes veíamos como un gran islote que era este humedal, todo verde, ahora vemos que hay arena. O sea, es notable el cambio que hay en este lugar y es por eso que es tan importante la toma de conciencia y muy importante también la acción política porque recién fuera de cámara también hablábamos con Jorge en lo que tiene que ver, ¿qué pasa con las famosas, ¿se acuerdan chicos, las famosas compuertas de la zona de Yaciretá? ¿Qué pasa? ¿Brasil tiene que abrir, no abrir? A veces a lo mejor es simplemente una solución política, un acuerdo, firmar cada tanto que dejen pasar un poco de agua. O sea, uno busca desde su lugar y hasta pensar en un lugar común que esta situación tiene que revertirse. El cuidado por el cambio climático, pero también hay decisiones que no dependen a veces de cada uno y que sí es importante que nuestros representantes puedan tomar cartas en el asunto porque, bueno, esto es algo que en algún punto cuando siga cambiando puede llegar a ser irreversible. Sí, totalmente. Se nota también en la fauna, lo que comentaba de los pescadores, hay pescadores que no pueden vivir de esto porque realmente ya no hay fauna, fauna de peces y tícola. Sí, es verdad. Totalmente. Y Feni le hace un cierre... En la medida que había, no es que no hay. No, no, obvio, un cierre maravilloso a esto que ha cambiado y muchísimo, algo que quizás antes no era tan material, fáctico y se veía y era visual, que era el daño que se le causaba al medio ambiente. En los últimos años a esta parte ya la naturaleza no da respiro y empieza a mostrar lo que le queda, que es esto, estas variables que tiene el río Paraná, la situación de los incendios en Córdoba, por ejemplo, también los glaciares en el sur de la República Argentina, cómo han disminuido su capacidad, condiciones que antes eran excepcionales de este país que empezamos a ver, como dice Feni, que por momentos van a ser irreversibles con un panorama triste para la humanidad de acá. Sí, el compromiso del hombre ha sido nulo prácticamente para estas cosas porque en comparación con lo que se contamina y con lo que sucede, es prácticamente nulo y lamentablemente nosotros, bueno, lo vemos ahora en esta ocasión con el río Paraná que estábamos, bueno, súper orgullosos, ¿no? No es el río Paraná y ahora de a poquito, bueno, empieza a tener complicaciones. También lo que yo estaba observando, está demasiado limpio ahí, pero lo que sucede muchas veces cuando baja bastante el río es que se llena todo de barro, que es una mugre horrible y no te podés meter, como bañista no podés ingresar al río. No sé cómo es el caso de ahora, Feni. Acá, bueno, por lo que se ve, hay bastante arena, sin embargo, en la parte de césped parece más barroso. Digo parte de césped porque en una parte que era playa ahora se ve como si fuera un pequeño predio verde. Acá, bien cerca del agua, que es donde uno pondría los pies si hiciera un poquito más de calor, hay arena todavía. Hay que ver cuando uno va más abajo. Igual no estamos en zona permitida para el baño, me parece aquí, que es para deportes náuticos. Claro, ahí veíamos que había unos chicos que había que ver dentro, claro, dentro de lo que es la otra. Exactamente, están ahí. Es que hay un viento de lindo para hacer esa actividad que no les cuento. Winser. Ellos tienen específicamente, me parece. Sí, hay gente, personas favorecidas por las decisiones en la vida. Totalmente de acuerdo, que entendió todo. Mirá esa persona que está ahora a las 9 y 24. Es que puede, puede, yo diría a acercar. ¿Te podés acercar? ¿Puede ser? A ver, yo te digo. Yo quiero saber. Es espectacular. Sí, así estamos viviendo. ¿Por qué hace que a las 9 y 24 pueda estar haciendo esto? Vení, te iba a preguntar eso. Hola, ¿cómo te llamas? Capaz que se capó el laburo. Abril. Hoy, un día específico para hacer esta actividad. Sí, 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 sí. Llegó la primavera y está soplando. Así que aprovechamos. ¿Cómo se puede un jueves a la mañana para venir acá a hacerlo? Hoy es mi domingo. Ah. ¿Tenés libre? Claro. Sí. ¿Qué significa? Claro, que un día como hoy, libre, tenés este viento. Felicidad. Esa es felicidad. ¿Es muy difícil la actividad? ¿A qué sé? No, no, no. Acá hay varias escuelitas. En la Florida, en los clubes, todo. ¿Cuánto hace que lo haces? De chiquita. Ay, bueno. Me encanta. Sí. Y ves, bueno, la dificultad del río por la bajante. ¿Ustedes la notan? Sí, sí, sí. Nos repercute mucho. Es un bajón para los veleros también y todo eso, no poder salir. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? En el caso tuyo tenés que ir bastante más hacia lo que es el centro, ¿no? Sí, vamos a ver que hacemos pie hasta casi la boya, más o menos. Pero esto tiene quillas chiquitas. Sí. Tiene quillas pequeñas, así que no pasa nada. Bueno, a disfrutar. Muchas gracias. Nos vemos. Buen día. Bueno, para todo se complica el tema de la bajante. Fíjense lo que nos decía. Va a caminar hasta casi la boya. Va a no caminar, pero sí que se va a ir adentrando y recién a la altura de la boya va a poder empezar a maniobrar para, de alguna manera, aprovechar este viento y que la vela, bueno, la vaya llevando y realizar esta actividad. Pero fíjense, bueno, ahí se logró meter, fíjense, ¿eh? Y hasta allá va a llegar hasta la boya que es lo que nos decía que es donde va a empezar a poder, de alguna manera, realizar esta actividad que, bueno, ahí la vemos aprovechando el viento al máximo, chicos. Mirá que buena imagen, qué foto. Parar un bondi o un taxi, subirme, que esta chica, mirá, ya está, se fue, se hizo el día, ¿eh? Pero se subió como, no, no, ya está. Dijo que chiquita lo hacía. Bueno, son esas, esas personas que tienen el botón rojo del viento. Y hay mucho viento. Dicen, sopla viento y larga lo que están haciendo y se va a agarrar la vela. Bueno, hoy era su domingo, pobre chica, capaz que. No sé, eso para nosotros era médica. Sí, dijimos que era médica. Pero bueno, otra referencia que también ayuda es esta, justamente, fíjense. Se puede. Abajo que está el río, que ya está en el canal. Claro. No tiene que hacer ningún esfuerzo porque el agua, Y acá hay otro que está haciendo otra actividad. No sé cómo se llama esta, chicos. A ver, mostrándonos. Kizer. Ah, Kizer. Kizer. Fíjense. Ahí está. Ahí, bueno, esto me queda lejos, ya está en el agua, pero fíjense, ¿eh? Esa, interviene esa fe. O sea, todo el que tiene el día libre hoy jueves se ha acercado al río si le gusta hacer este tipo de deportes porque está especial. Ahí está. Ya está. Debe estar fresquita el agua, viento sur. Estaba fresquita y tendrías poner el leoprensio así. Con este viento, pero yo termino. No, vos te mirás el cordón y usted adentro de un barco cerebro de Costco. ¿No querés hacer ese? ¿A vos te interesa más el otro Windsor? A mí me gusta Windsor, ya averigué, ya inicié las acciones ahí para hacerlo. Pasa que es el coño presente. Todavía me da frío el agua. A mí también me da frío el agua. Bueno, Feni ha sido completísimo. Hablamos obviamente de la protección. Esa es más difícil, Feni. Ahí está, miren. La tiene menos clara. Ahí no, porque el viento cuando rota le modifica. Mirá, ya está. Dije que la tiene menos clara. Fácil nada, Feni que tiene el río. La veo, Feni, la veo en esta, Feni. Sí. Bueno, ha traído todo, un compacto completo. Hablamos del cuidado. Yo no lo sé nadar. No, yo no puedo creer. Tu viejo es práctico de buque, de vivir el río así toda la vida y ella no sabe nada. Bueno, objetivo 2024. 2024. ¿Mete la cabeza debajo del agua, Feni? ¿Cómo? Si metes la cabeza debajo del agua, introducís tu cabeza por ti. A mí que... Sí, sí, cierro los ojos y me tapo la nariz con la mano, pero no, hasta ahí, chicos, soy miedosa del agua. La respeto mucho. A mí me dejé las montañas, claro. Nunca tarde, Feni, para aprender a nadar. Muy bien. Esperemos. Bien.